Estamos acá, estamos en Barcelona, por fin llegó este día tan pero tan esperado por nosotros. Va, faltan dos. Tenemos acceso ahora, atención con esto que les voy a mostrar. Vamos a meternos a la carpa, a un ensayo general. Esto no tiene acceso a nadie, nos estamos metiendo primero nosotros. Vamos a entrar al estadio ahora. Esto es en el Parque del Fórum. Esto es, a ver cómo les puedo explicar. Estamos al lado del mar, básicamente, al lado literal del mar. Se nota que con una linda noche, con esta de camisita. Una muy linda noche en Barcelona. Ahora debemos estar más o menos en, mirá, me imagino, unos 17 grados. La carpa, este estadio que es el mismo que se va a armar en junio 2020 en la Argentina, en Costanera Azul. Tiene, Costanera Azul, lo digo bien, más de 40.000 metros cuadrados, ¿no? Una cosa que no se puede creer. Va a haber diferentes activaciones. Mañana vamos a estar mostrando cómo va a ser el Messi Challenge. Atención con todo eso. Pero mirá, nos vamos a meter en vivo antes que nadie. A ver, hablaba Gito por las dudas. Así no se sacan. No, lo acabamos de arreglar recién. No nos van a sacar. Lo acabamos de arreglar recién. Mirá, muchas gracias a nuestras amigas. Acá estamos. Mirá, nos vamos a meter por atrás. Esto es pleno backstage. Es un estadio realmente increíble. Ahora ustedes, cuando lo puedan ver, se van a encontrar con todo esto que es realmente una locura. A ver, dos tribunas enfrentadas. Están probando sonido, así que pedimos disculpas si hay algún tipo de desproligidad con todo esto. Hay dos tribunas enfrentadas como si fuese realmente un partido de fútbol. Claro, como si fuese un estadio. Estamos muy cerca del escenario. Yo estoy muy emocionado. Porque aparte, estuvimos hablando tanto, tanto de esto, tanto. Estuvimos en Canadá. Mirá, esto es como cuando los futbolistas salen a la cancha prácticamente. Es una cosa que no se puede creer. Por acá va a entrar a la gente. Estamos con una especie de zona mixta. Vamos a ir despacito. Perdón que les doy a toda la espalda, pero estamos subiendo la escalera. Con cuidado. Con el trabajo impresionante de Nico González. Sí, ya sé que me conocen. Nico González y Fede Gandolfi. Y acá llegamos. Miren lo que es esto. ¡Qué ganas de estar ahí! Realmente espectacular. Espectacular. Acá estamos. Va a haber mucha gente. Hay dos. Mirá, me voy a poner por acá. Ustedes díganme si estoy bien, si estoy mostrando algo que no puedo mostrar. Pero por ahora tenemos acceso a todo. Acá hay una tribuna. Va a estar la tribuna roja. La tribuna azul de un lado, del otro. Y acá van a estar todos los artistas. Artistas de todas las nacionalidades. Hay un argentino, Nacho Ricci. Me agité un poco al subir las escaleras. Está Nacho Ricci que hace cuerda. Le hace rope. Así que lo vamos a ver seguramente colegado por ahí. Está Cata, que es una chilena. Hay brasileña. Hay gente de todas partes del mundo. Buscaron al 10 en cada una de las... De las... Bueno, de sus funciones y de sus cualidades. Claro, básicamente. Así que... ¿Cuándo es el estreno? Sí. El estreno mundial es el jueves. El jueves. 10 de octubre. Pasado mañana. Sí, a las... Mirá, y te cuento cómo va a ser el cronograma. 19 horas. Sí. A las 19 horas va a ser la alfombra roja con un montón de famosos. Obviamente, Messi. ¿Eh? Claro. Después, atención, a las 9 de la noche vamos a tener el show, obviamente, el estreno mundial de este show. Y después, atención, a las 12 de la noche vamos a tener una fiesta súper exclusiva y ahí vamos a estar con la cámara de Todo Noticias. Así que, acá estamos, estamos en vivo, estamos probando. Solamente nosotros tuvimos acceso a toda esta situación. Mirá, más o menos en 40 minutos vamos a poder ver uno de los últimos ensayos. Y acá estamos disfrutando todo esto que es realmente una locura. ¿No saben la cantidad de prensa que se ha registrado, que se ha acreditado para poder vivir en este primer día todo este lugar y poder vivir este espectáculo? ¿Ustedes piensan que hay gente que está trabajando hace más de cuatro años, esto, de Popart, Argentina, junto a Sony Music? No pasa nada, no pasa nada. La gente se agacha. ¿De dónde son ustedes? De Montreal. De Canadá. Muy bien. Son parte, seguramente, muchas... Thank you. Thank you very much. Son, seguramente, gente del Cirque du Soleil, porque esto, el Cirque du Soleil, les cuento que las oficinas centrales están ahí, están en Canadá. Así que, seguramente, es gente que vino a trabajar, a controlar. La majestuosidad del Cirque du Soleil, con todo lo que implica en espectáculos, que siempre es maravilloso, con el número uno, el número diez del mundo. Con lo cual... Absolutamente. Todos van a querer disfrutar de esto. Y nosotros también, decime, cuando siete de la tarde de allá, entra en Metadata, ¿cuál qué diferencia? ¿Hay cinco horas? Tenemos, estamos en España, Barcelona, sí, sí, tenemos cinco horas. Más o menos. Yo creo que sí. Bueno. Vamos a poder vivir un poquitito. Igual, esperen, una cosa. Esperen. Mirá, venite para acá, porque les quiero contar un secreto. Me dijeron que no podemos salir en vivo. Ajá. Ahora, en un rato, en el ensayo. Pero, pero quizás, sí. Ok. Atención, y para vos, me parece que hay una argentina. ¿Hay una argentina? Mirá, tengo una argentina. Una argentina que está trabajando detrás de cámara. ¿Cómo va? Todas. ¿Todas son argentinas? Todas. Casi todas. ¿Cómo te llamás? Nombre y colegio. Empecemos por acá. Soledad, colegio, facultad de arquitectura, Rosario. Está muy bien. ¿Y cuál es tu función dentro del show? Soy acomodadora. Muy bien. ¿Vos? Jessica, también acomodadora. Muy bien. ¿Vos? Camila y acomodadora. Muy bien. ¿Y vos? Iris, acomodadora. ¿Sos argentina también? No. Casi, podría haber sido. Y son todas argentinas. Me vuelvo loca. Bueno, hay chicas que están trabajando y chicos que están trabajando en la automatización. Hay mucha gente que está trabajando en muchas funciones espectaculares que tiene este circo y que lo vamos a poder vivir, obviamente, dentro de un rato nada más. Les cuento algunas de las cosas que va a haber. Hay un vestuario realmente increíble que estuvo pensado porque también es muy difícil. El vestuario del fútbol es muy simple, son pantalones y son camisetas. Acá le dieron una vuelta de tuerca que no se puede creer, es espectacular. Hay una cuestión en el maquillaje de los chicos y de las chicas. Está todo el mundo maquillado, incluso los artistas, después no viajan con maquilladores o con maquilladoras y lo que hacen es automaquillarse. Se llevan una valija que les dura tres o cuatro meses, después la pueden cambiar y ahí tienen y les explican los maquilladores para que ellos empiecen a hacer su trabajo en la cara. Más o menos, uy, se apagaron las luces, un ratito antes del show. Así que estamos viendo esto, está buenísimo poder mostrárselo en exclusiva. Sí, Paulita.